Bueno, hoy vamos a hablar sobre una letra que podemos encontrar en el tercer capítulo de Apocalipsis. Y puse como título de mi mensaje, ¿Seremos escupidos a la iglesia de la Odesía o a la iglesia de Lawrence? Quiero comenzar con una historia para dar ejemplo. El autor Hans Christian Andersen publicó un cuento llamado El traje nuevo del emperador. El cuento cuenta la historia de los estafadores que llegan a la ciudad de un emperador obsesionado con su abundancia, especialmente con su ropa. A los estafadores se les ocurre un plan en el que se hacen pasar por tejadores ambulantales y en una reunión con el emperador se ofrecen a tejerle ropa magníficamente mágica. La magia de estas prendas es que son invisibles para cualquier tonto o incompetente. El emperador los contrata con entusiasmo y ellos continúan con su trabajo. Varios funcionarios y el propio emperador los visitan para ver el progreso. Ven telares vacios, pero no queriendo ser vistos como tontos, cada uno finge ver hermosos vestidos. Finalmente, los tejedores envían un mensaje de que el traje del emperador está terminado. Llega, se quita la ropa y hacen mímica vistiéndolo, comentando todos los hermosos colores del traje. El emperador parte en una procesión real por la ciudad con su nueva ropa mágica. La gente del pueblo inicialmente acepta la farsa, no queriendo ser vistos como tantos tontos. Todo avanza a la perfección hasta que un niño pequeño dice, pero no tiene nada puesto. Riendo, la gente finalmente se dan cuenta que todos han sido han sido engañados, aunque el emperador continúa más orgulloso que nunca. En nuestro pasaje de Apocalipsis vamos a ver una iglesia de la odisía comportándose colectivamente como un emperador sin ropa. Creen que son ricos, que lo tienen todo. Son de un de una ciudad que fue muy exitoso. Fue una ciudad muy rica de telas rurales y vendieron mucho en esta ciudad. Así que fue una ciudad rica. Así que creen que son ricos y que tienen todo. Pero Jesús le recuerda firmemente a esta iglesia que en realidad no tienen nada puesto. En esta séptima carta a las siete iglesias de Asia, mi aspecto es llamar nuestra atención sobre los paralelos que quizás podemos encontrar entre esta iglesia y nosotros. A veces las cosas no son como parecen o como creemos que son. A veces me pregunto si realmente no pensamos que somos mejores de lo que somos. Quizás miramos nuestra vida a través de lentes color de rosa o no vemos las fallas que podemos tener. Tal vez nos hemos engañado a nosotros mismos al pensar que somos una especie de super santo. pero puede ser en realidad apenas estamos aguantando espiritualmente. Entonces es importante para nosotros mirarnos a nosotros mismos con regularidad y honestidad a ver dónde estamos parados. Pero eso quiero preguntarles. ¿Qué tipo de iglesia es esta? ¿Y qué tipo de cristiana eres? En Apocalipsis 2 y 3 se habla de estos siete iglesias diferentes. Y en estas cartas, algunos de ellos son bastante duros criticando a las deficiencias de las iglesias. Entonces, me pregunto si nosotros íbamos a recibir una carta a la iglesia en López. ¿Qué hubiera tenido si recibimos una carta? ¿Qué incluiría un informe sobre la iglesia en López? Y me imagino que si preguntas a la gente, van a decir que la gente de la iglesia de López es buena gente, que somos buena gente, pero me pregunto, ¿qué diría Dios? Entonces, vamos a poner a nosotros a pensar en el mismo lugar de ellos en esta carta. Primero, vamos a leer un poco de esta carta en Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 3, en versículo 14, vamos a leer. Dice, escribe al ángel de la iglesia en la odesía, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio y de la creación de Dios. Dice esto, yo conozco tus obras. No sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntate. Yo estoy a la puerta y llamo, y si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le consideré sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí a mí, como yo también vencí y me sentí, senté mi padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y me llamó la atención esta carta a la Odisea también porque ellos fueron a la Odisea, fue una ciudad bastante próspero. Y nosotros aquí no somos necesariamente ricos a los estándares de los Estados Unidos, pero en comparación a muchos de la historia y de muchos hoy en día en otros países, tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos comida y tenemos techos. Así que a veces es fácil olvidar a Dios cuando no estamos en necesidad. Pero primero, ¿qué significa ser tibio? ¿Y por qué es importante? Y dice tibio en 15 y 16, y dice bastante claro, ¿qué quiere decir? Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y una cosa interesante acá es que Dios está juzgando a los de la Odisea por sus obras. Dice, yo conozco tus obras. Pero no estamos justificados por las obras, ¿verdad? Bueno, sí, no estamos justificados por las obras. Pero nuestra fe se manifiesta a través de las obras. Como dice en Santiago capítulo 2, 17, dice, así también la fe, si no tiene obras, está muerta. Y también en Mateo 15 podemos leer una cita de Isaías, creo, que dice, Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Los de la Odisea, donde todavía se consideraba una iglesia, habían afirmado hacer cosas cristianas, pero su fe estaba muerta. Y eso se mostraba a través de sus obras. ¿Tu fe tiene obras o tienes obras que muestran tu fe? Se supone que, vamos a hablar un poco más de que quiere decir tibio, se supone, se suponía que el café estaba muy caliente. Y en cambio, esta temperatura del ambiente. Se suponía que el helado estaba refrescante, o bien frío, del congelado. Pero se irritó en un, ¿cómo se dice? Que parece como leche. Y está a la temperatura del ambiente. Cuando esto no sucede, sabemos lo que es. No es tan... Es difícil disfrutar o aún comer de café que está a la temperatura del ambiente. Pero hay muchos que, a mí no me gusta tanto, hay muchos que les gusta el café helado. A mí me gusta el café bien caliente. Pero no hay muchos que quieren tomar café a la temperatura del ambiente. Tampoco hay muchos que quieren comer helado, mantecado, a la temperatura del ambiente. No es tan sabroso así. Y eso es lo que estamos viendo acá. Que esta iglesia no tiene este amor, este fervor que deben tener para Dios. Están tibios. Y mirando el contexto del pasaje, podemos ver lo que Jesús exhorta a la iglesia a hacer unos versículos más adelante. Y entender que esto es el opuesto a su llamado a ser celosos. Algunas traducciones dicen celosos. No sé si para mí, cuando pienso en los celos o en la celosidad, siempre, no sé por qué, pero pienso más en como la celosidad entre como dos muchachos que quieren tener la misma muchacha. Pero también, en un sentido, Cristo es el novio y la iglesia es la novia. Entonces, tenemos que ser celosos para estar con Cristo. Hay otras traducciones que dicen, creo que dicen fervientes o algo así. Como que tienen fervor, creo que la nueva versión internacional, en mis palabras está traducido ferviente o con fervor. Pero esta palabra de celoso consigue un elemento de temperatura. significa arder o hervir intensamente, ser cálido en efecto, desear, querer, fervientemente. Y así es que deben quemarse, hervir o calentarse a Jesús. Ser tibio literalmente es no estar ardiendo por Jesús. Ahora mismo, Jesús ni siquiera está dentro de esta iglesia en la odisea. No ocupa el centro de sus vidas ni de sus corazones. Sabemos esto porque en versículo 20, Jesús dice que está parada a la puerta y llamando. Así que no está adentro, todavía está a la puerta. Está afuera, mirando hacia adentro. Por esta iglesia, sus efectos se han secado. Ellos no están emocionados ni por el evangelio. Pueden ser respectables, conocedores, exitosos, quizás aparentemente impresionantes. Pero como la iglesia en Éfeso también, han abandonado su primer amor. Entonces, ¿qué quiere decir o qué significa ser tibio? Ser tibio simplemente quiere decir flotar sin rumbo en el medio. Es un lugar más peligroso. Es el lugar más peligroso en el que puedes estar. Parece que es peor ser tibio que estar frío. Eso es un poco confuso, ¿verdad? Porque si vamos a decir que ser celoso por Dios o tener mucho fervor o estar trabajando por Dios, si eso es ser caliente, el opuesto de esto, de ser frío, debería ser como no querer nada que ver con Dios o algo así. Pero aquí estamos viendo que están en el medio. Y estaba pensando en eso, en que si fueran fríos, creo que esto sería como no quisiera nada que ver con la iglesia. Y hoy fueron del mundo. Y yo estaba pensando de que eso es parecido a como Jesús trataba a los pecadores y a los fariseos y seduceos. Que habían pecadores que pecaron y todo el mundo sabía que estuvieron pecando como la mujer que limpió los pies de Jesús. Pero ella tenía un querer, una honestidad de servir a Dios en lugar de los hipócritas, los fariseos y los seduceos. Entonces, si estamos fingiendo servir a Dios, pero no estamos haciendo nada para Dios, es en algún sentido peor que los que no están en la iglesia. Porque con hacer esto, estamos dañando a la iglesia. Aunque obvio que el mejor de lo mejor es estar en la iglesia y servir a Dios con fervor. Y sí, como ya dije, en muchos lugares del Nuevo Testamento, la iglesia, la Biblia compara a la iglesia con la novia de Cristo. Y podemos decir que cuando estamos convertidos como cristianos, eso es como hacer los votos matrimoniales para casarnos con Cristo. Pero los de la odisea rompieron los votos, fueron deshonestos. Eran más deshonestos que la gente del mundo que nunca hicieron estos votos. Entonces, ser tibio es realmente peligroso. Si en esta versión dice que Dios dice que te vomitaré, en muchas de las traducciones en inglés dicen más, es como escupir. Igual, es una reacción de asco, me parece. Y no queremos ser escupidos. Así que, por la primera parte, ser tibio, es decir, ser un cristiano que no está sirviendo a Dios con todo su corazón, que no tiene un fervor ni celosidad para Dios. Y es increíble, peligroso. Entonces, ¿cuál es la causa? O, ¿cómo pasó esto con la iglesia en la odisea? ¿Cómo nos pudo pasar a nosotros? Entonces, ¿eres tibio? ¿O somos tibios? ¿Cuál es esta enfermedad? ¿Y cuáles son los síntomas? Y si vamos a leer en versículo 17 del capítulo 3, Y aquí dice que ellos dicen, ellos de la odisea, dicen que soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero, dice que la respuesta es que la carta tienen por ellos, es que no sabes que eres un miserable, indigno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Entonces, antes de continuar, quiero, es útil comprender algunos del contexto sobre esta ciudad en la odisea. Y, bueno, era uno de los lugares más ricos de esta parte del mundo en aquel entonces. Derribó su éxito en tres industrias principales, la banca, textiles, y una facultad de medicina de renombre, que elevó un innovador, también a base de, bueno, tenía éxito en textiles, en la banca, y en la medicina. Entonces, este lugar era un centro de actividad comercial, financiera y médica, en ruta, en una ruta comercial muy rentable. Y, es muy probable, es muy probable que los miembros de esta iglesia tuvieran bastante éxito también en sus ocupaciones. Quizás eran edarméricos, banqueros, comerciantes. Incluso sabemos que la ciudad de la odisea, la odisea, ayudó a Roma después de un terremoto. Entonces, tuvieron bastante. Y esto puede empezar a sonar como los de los Estados Unidos. Tenemos lo que necesitamos. Los Estados Unidos es un país lleno de industria, de bancas, de muchas universidades y muchas empresas que hacen medicina también. Bueno, aquí en Massachusetts, por ejemplo, hay muchísimas oficinas de farmacéutica. Y aunque imagino que nosotros no nos consideramos ricos, pero no estamos muriendo de hambre. Entonces, bueno, en comparación a los de la historia, vivimos como reyes. Y es fácil olvidar que tenemos necesidades espirituales cuando tenemos todas las necesidades físicas. Entonces, con ese trasfondo, volvamos a mirar el texto. Lo primero que hay que notar es el increíble contraste entre la valoración que hacen de sí mismos y la comprensión de Jesús de la verdadera realidad. Dicen que, o dicen, ellos de la audiencia dicen, soy rico, he prosperado, no necesito nada. Y también podemos ver que estos, lo que están diciendo, todo eso tiene que ver con la prosperidad física. Entonces, desde su punto de vista, lo han hecho bien. También, de hecho, que no hay nada más que necesitan. Entonces, sus cuentas de banquearia tienen algunos ceros al final. La propiedad está en buen estado. El trabajo es respectable y tiene potencial de crecimiento. Pero entra Cristo al final del versículo 17. Y como el niño en la historia del emperador, señala que en realidad no tiene nada en absoluto. Desde su perspectiva, son miserables, pobres, ciegos y desnudos. Y lo peor de todo es que no se dan cuenta. Una cosa es ser así, no tener nada. Una cosa es ser como la oveja perdida que no sabe cómo llegar al pastor. Pero ellas ya saben cómo llegar al pastor, pero están viviendo espiritualmente como la oveja perdida. Entonces, tenemos que dar cuenta o examinarnos a nosotros mismos para ver dónde estamos. Entonces, volviendo a nuestra primera pregunta, ¿cómo se, o a la pregunta de esta parte, cuáles son los síntomas o cómo se vuelve uno tibio? Una cosa es que es las riquezas del mundo o podemos, si estamos engañados por las riquezas del mundo, imagino que somos tibios. O cuando fallamos en encontrar en Cristo la fuente de toda verdadera riqueza, esplendor y visión, dejemos de sentir nuestra verdadera necesidad de un salvador. O si sientes cómodo en este mundo, este mundo no es nuestro hogar. estamos mirando. O si estamos muy cómodos con lo que está pasando, con el pecado de este mundo, somos tibios. En el sermón del monte, también vamos a ver que, bueno, no vamos a leer de eso. Ustedes conocen de lo que Jesús dice en Mateo capítulo 6, dice que no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompan, y donde ladrones minan y hurtan, sino hacéis tesoros en el cielo. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Y un poco más, nadie puede servir a dos señores. no puede servir a Dios y al dinero. No todos otras veces dicen dinero directamente así, pero la palabra que usan quiere decir este mundo, el padre de este mundo o el dinero. entonces, cuando ubicamos nuestra identidad en algo que no es Cristo, volvimos tibios. También podemos ver en Mateo, en la palabra del sembrador, a los semillas que fueron sembrados entre los espinos son tibios. Al principio crecieron, pero con tiempo perdieron su amor, perdieron su fervor y murieron. Entonces, examínate a ti mismo. ¿Qué causa tus días buenos o malos? Cuando pierdes algo, una posesión material o un estatus o no tienes el estatus que quieres en este mundo, buscas la aprobación de la gente o buscas si estás bien con Dios. Quiero decir que no creo que el logro o el éxito son necesariamente malos, muchos, especialmente en el Antiguo Testamento, muchos de los hombres más importantes de la Biblia como Job, como Moisés, como Abraham, tuvieron éxito en este mundo, pero esto fue una bendición de Dios. Entonces, tenemos que siempre dar cuenta de dónde viene todo lo que tenemos. entonces, los síntomas de ser tibia son la apáctica o apatía. Apatía, si no estamos 100% enfocados en Dios y peleando por Dios o si buscamos o tenemos una identidad en algo que no es Dios, somos tibios. Entonces, ¿cómo podemos curar una iglesia tibia? ¿O qué puedo hacer yo si soy tibio? Si miramos en los versículos 18 y 19, podemos encontrar la respuesta. Dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifiesta la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Note primero que aquí Jesús aconseja a la odisea que le compre tres artículos y a diferencia de las vestiduras mágicas de los estafadores ofrecidas al emperador Jesús ofrece tres de las posesiones más valiosas y duraderas que no podía poseer. Jesús le habla a esta iglesia donde están. Está preguntando, ¿quieres comprar tu felicidad? Has estado comprado en las tiendas equivocadas. Solo puede obtener lo que he enviado o Jesús está diciendo que no pueden obtener lo que él tiene por ellos de este mundo. Está diciendo no puedes obtener eso de Amazon o de Costco. Solo puedes obtener eso de mí o de Cristo. y creo que aquí podemos ver también que Jesús está o la Biblia de la carta está hablando en términos de que los de la odisea van a entender. Está usando términos y una manera de expresar en las mismas acuerdo con las mismas negocios de la odisea. Dice como usa los ejemplos de oro refinado de vestiduras pero esto no es oro de este mundo ni vestiduras de este mundo son cosas del mundo más allá. Y más adelante en Apocalipsis podemos ver estos mismos vestiduras en 19 capítulo 8 o capítulo 19 versículo 8 dice y a ella le fue concedido vestirse de lino fino resplandeciente y limpio porque las acciones justas de los santos son el lino fino y también antes en Apocalipsis 3 5 dice así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles tenemos la oportunidad de ser vestidos en las vestiduras blancas que Cristo nos ofrece así que una cura sorprendente para ser tibio no es el rechazo de las riquezas porque somos y podemos ser muy ricos espiritualmente en el mundo más allá pero es un cambio de moneda Jesús ofrece riquezas celestiales eternas en lugar de su riqueza terrenal y temporal pero también tiene que ser un cambio de moneda verdadero en versículo 19 dice ser celoso y arrepiéntate arrepentir es un como se dice una una gira de de 180 a la otra dirección entonces los de la odisea tuvieron que alejar de la falsa esperanza del éxito mundano los logros las riquezas y tuvieron que volver hacia sus riquezas prometidas en relación con Cristo y al final quiero señalar aquí algunas cosas prácticas que podemos hacer para ayudarnos a hacernos de las distracciones de la tierra en Mateo capítulo 19 podemos ver la historia del del príncipe joven o del hombre rico que vino a Jesús para buscar lo que tenía que hacer para estar bien y 19 y 16 el joven rico y dice y un hombre se acercó a Jesús y le dijo maestro que cosa buena haré para obtener la vida eterna Jesús le respondió por qué me preguntas acerca de lo que es bueno solo uno es bueno pero si deseas entrar en la vida guarda los mandamientos cuáles preguntó al hombre Jesús respondió no matarás no cometerás al puterio no darás no darás falso testimonio honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo el joven dijo todo esto lo he guardado que me falta todavía Jesús le respondió si quieres ser perfecto ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos y ven sé mi discípulo pero al oír el joven estas palabras se fue triste porque era dueño de muchos bienes entonces él no quisiera hacer el cambio de modeda de aceptar las riquezas eternas también tenemos que deshacernos de las distracciones y creo que hoy en día por muchos de nosotros la distracción más frecuente viene en forma de dispositivo electrónico en Mateo 18 8 al 9 dice si tu mano o tu pie te hace pecar córtalo y tíralo es mejor que entras en la vida manco y cojo que teniendo dos manos y dos pies ser hechizado en el fuego eterno y si tu ojo te hace pecar arráncalo y tíralo es mejor que entras en la vida con un solo ojo que teniendo dos ojos ser hechado en el infierno de fuego es una imagen bastante dramática pero imagino que si esto dije si tu celular o tu computadora te hace pecar tíralo eso es bueno para ser sincero eso es más fácil que el 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 mano o la mano o el ojo verdad pero estoy seguro que para varios de nosotros los dispositivos electrónicos son los sirven más como una distracción que algo útil para usar en nuestro camino con Dios entonces tenemos tenemos que tener cuidado con los dispositivos electrónicos también para que no sirven como distracción y la segunda parte de la cura podemos encontrar en versículo 20 de Apocalipsis capítulo 3 dice yo estoy a la puerta y llamo si alguien oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo escuche lo que esto está diciendo debido a que esta iglesia es tibia apática apática materialmente rico pero espiritualmente pobre y eso está fuera de esta iglesia el rey mismo ha sido expulsado en el frío pero no pero él no los deja no les da la espalda en cambio se para la puerta y llama continuamente tocando la puerta nos podemos ser tibios con Jesús pero Dios es muy paciente con nosotros y no es tibio con nosotros bueno hasta el juicio final Jesús no no nos obliga a subir a una montaña a buscarle a bus a buscarle sí Jesús ya está a la puerta solo tenemos que dejarlo entrar entonces al concluir el punto principal es esta este más comunión con Cristo es la cura definitiva para la enfermedad de la tibieza Jesús dice entraré a él y cenaré con él y él contigo entonces ¿cómo ha sido tu comunión con Cristo este año? y para tener más comunión con Cristo hay muchas cosas que podemos hacer no tengo tiempo para leer todos los versículos que tengo acerca de esas cosas pero sabemos que tenemos que orar rezar tenemos que pasar tiempo estudiando la palabra de Dios y también tener comunión con los hermanos los demás de la iglesia para crecer nuestra fe y en conclusión no estoy dando este sermón porque quiero condenar a nadie no para ser sincero no estaba pensando en ningún problema cuando estaba escribiendo este sermón solo es un buen lugar para examinar a mí mismo espero que ustedes pueden poner en práctica algo o quizás examinar a sus vidas también entonces piensa por un momento en las en tu vida o también en este texto el cristianismo es la mejor historia de la pobreza a la riqueza de todos los tiempos Jesús ofrece a la iglesia de la odisea y a cualquiera de nosotros que pueda tener parecido una oportunidad de salir de la progresa empezamos pobres ciegos desnudos sucios de la calle bajo un delirio de grandeza pero Jesús promete al que se arrepiente y vence la oportunidad de sentarse y vence la oportunidad de sentarse con él en su trono desde los lugares pobres de la tierra hasta el trono en los altos del cielo que increíble esta gracia que tiene y como se consigue esto como podría justificarse eso porque porque el príncipe de los cielos era rico más allá de la imaginación bajo de su trono y entró en nuestro mundo como un ser humano invirtió la historia y pasó de la riqueza a la pobreza jesús jesús permitió que lo desnudaran lo golpearon hasta convertirlo en una pulpa lamentable le vendaron los ojos y lo clavaron en una cruz como un pecador miserable renunció a sus riquezas incluso a la comunión eterna con su padre a causa de su afecto por nosotros y por la gloria de dios jesús es quien nos compra con su propia sangre su efecto transforma el nuestro y así arrojamos nuestras coronas de oro a sus pies entonces el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias gracias vamos a orar dios y padre celestial gracias por este día gracias por tu palabra y lo que podemos aprender de ti a través de la biblia ayúdanos a examinar a nosotros mismos a ver si estamos en la fe gracias por por todas las bendiciones que nos has dado pido que hoy esta semana y por la vida nosotros podemos ser luces en este mundo y buenos ejemplos donde estemos en el trabajo en la escuela y gracias por la iglesia y sobre todo gracias por el sacrificio de tu hijo en la cruz en el nombre de él amén gracias